Por acá, izquierda, por acá, izquierda. Bienvenidos a un nuevo video de la zona. El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento grupal. La idea del entrenamiento de hoy es trabajar los movimientos y acciones de posición y de paso. La mayoría de nuestros entrenamientos consisten en el buen uso de la pelota y en la capacidad técnica que tiene cada deportista. Ahora, creemos en que el deportista se mejora haciendo el ejercicio con la pelota. Para el calentamiento vamos a organizar algunos ejercicios de movimientos laterales, frontales y, por supuesto, de agilidad de pies. Organizamos un trabajo por tiempo que consiste en realizar circuitos de coordinación y agilidad, tanto física como mental. En este calentamiento procuramos empezar con una intensidad baja y progresivamente aumentar la intensidad para llevar a los músculos a que trabajen de una forma explosiva. Como pueden ver, son ejercicios de movilidad básicos que estimulan la coordinación cerebral y comprenden una variedad de movimientos que ayudan a estimular los desencadenantes que llevan al jugador al estado de flujo. Luego, pasamos al pase con escaneo. Vamos a pasar a una serie de pases con reconocimiento de información y escaneo. Aquí utilizamos el tablero de atención, que es uno de nuestros productos que nos permiten trabajar el reconocimiento del espacio, la conciencia mental y corporal y, a su vez, la toma de decisiones. Teniendo en cuenta la cantidad de jugadores que tenga cada equipo, este ejercicio se puede realizar por parejas o por tríos. Y, si no cuentan aún con la tecnología del tablero de atención, no se preocupen. Lo pueden hacer primero con órdenes auditivas o con conos de colores. Luego, pasamos al pase en L y escaneo. Después del ejercicio anterior, vamos a pasar a una parte más fuerte, más exigente, que requiere del uso constante de la visión periférica, de movimientos laterales, de la toma de decisión y la recepción y el pase de la pelota. La idea es que se haga un movimiento de chequear por la pelota, haciendo un movimiento lateral para desmarcarse de lo que tenemos acá como un, una estaca. También, esto podría ser un jugador que representa el equipo rival. Si le servimos mal un pase a nuestro compañero, la recepción de él, si su técnica no es buena, tampoco va a ser buena. Y, si la recepción de nuestros pases es mala, por ende, el pase que vamos a realizar también será malo. En ese ejercicio de pase en L trabajamos ambos perfiles, controlando la pelota con la pierna izquierda para pasarla con el pie derecho y, a su vez, del mismo modo, en el sentido contrario. Luego pasamos al pase en L a una intención. Aquí, aumentamos la intensidad, agregando una pelota más y creando un movimiento constante de chequeo y escaneo del espacio. El uso de ambos perfiles es sumamente importante en este ejercicio y se deben hacer ya sea por tiempo o por cantidad de pases. Es un ejercicio con una alta exigencia física, puesto que representa un complemento excelente para trabajar la consistencia en el pase y la resistencia tanto física como mental. El deportista debe chequear a un lado y al otro del triángulo, procurando mantener siempre un pase constante. Finalmente, pasamos al pase en L con escaneo y rebotero. Llegamos al último ejercicio de nuestro entrenamiento. Sabemos que va a ser el que te den ganas de salir a la cancha y poner nuestra pared a funcionar, porque es un ejercicio increíble. Trabajamos aquí la precisión, el control dirigido, la memorización del movimiento, la tensión plena, la toma de decisión y, por supuesto, la inteligencia espacial. Este es un ejercicio sumamente exigente, perfecto para cerrar nuestro entrenamiento grupal. Entre más tiempo lo practiques, más difícil se vuelve, pero a su vez, más sensibilidad adquieres en los pies en la realización del trabajo bajo presión. Si se dan cuenta, el jugador debe realizar el pase, completar el pase con el rebotero, mirar además al tablero de atención y regresar la pelota en el sentido en el cual recibió la pelota. Son varios ejercicios, son varios movimientos que este jugador debe realizar. Así que, no siendo más, no te quedes con las ganas de entrenar con nosotros. Habla con tu entrenador, muéstrale este video, prueba nuestras tecnologías y, por supuesto, entra en la zona. Hasta la próxima.